Debo hacerlo todo con amor Hoy esta noche yo saldré a algún bar Si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad Y me va a dejar toda el alma enferma Ay es que debo hacerlo todo con amor Quizá esta noche sea mi noche ideal Quiero sentirme viva una vez más Este caso en realidad te pido muerte Necesito un buen amor urgentemente Aquí tenme esa soledad Debo hacerlo todo con amor Hoy esta noche yo saldré a algún bar Si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad Y me va a dejar toda el alma enferma Ay es que debo hacerlo todo con amor Quizá esta noche sea mi noche ideal Quiero sentirme viva una vez más Este caso en realidad te pido muerte Necesito un buen amor urgentemente Aquí tenme esa soledad Si nosotros nos hubiéramos casado Aquel tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray cuando te tuve Caray cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray noche tras noche Caray noche tras noche Caray noche tras noche Ahora soy yo Que vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Ya nada por ti Pero tú me abandonaste Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray noche tras noche Caray noche tras noche Ahora soy yo Que vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Querida Por lo que quieras tú más fe Más compasión de mi tú ten Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Por lo que quieras tú más fe Más compasión de mi yo Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien Querida, querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Tu